ok amigo usted que me preguntaba que que por qué fue que cuando usted este apagó su camión cargado y le bajó las patas de la trail para o del remolque para que descansar a su carga sobre las patas y dice que después despegó el camión y luego se volvió a conectar y dice que guau que no podía subir las patas y le quedaban durísima y yo yo lo entiendo yo mire muchas veces me pasó esto por por ignorancia porque a mí nadie me explicó al igual que a usted mire disculpe no no quiero decirle ignorante pero lo que quiero decirle es que que alguien no le ha explicado por qué es que se pone esto tan duro ok si usted alcanza a ver acá las patas al nivel del suelo cuando usted este se vaya a desconectar la la trail no sé si usted alcanza a notar las bolsas de aire mire mire cómo están estas bolsas de aire de de aplastadas cuando usted apaga el motor después las bolsas de aire empiezan a bajar poco a poco poco a poco de tal manera que el camión se hace más bajito por eso es que cuando usted vaya a desconectarse baje las patas con esta cosa obvio verdad el que ya sabe pues ya sabe con esta se bajan las patas pero no deje que esta pata toque el piso mire trate de dejarlo mínimo de dos dedos del piso o sea una pulgadita que no toque y una vez que que ya lo tiene ahí sube al camión y baje las bolsas con con la con la con la válvula yo ya les he explicado en otro vídeo cómo se baja para que el camión se baje y se siente las patas al piso solas van a caer desde el momento que usted baje las bolsas de aire las patas van a caer al piso y ya la el remolque o la trail o el chasis o como usted le quiera llamar a esto va a quedar montada sobre las patas y luego usted se desconecta para que cuando el camión baje las bolsas porque perdió aire y queden como están estas este pues no le afecte en nada al peso y se mantenga a la misma altura que usted lo dejó cuando usted se vuelva a conectar antes de conectarse vuelva a bajar las bolsas de aire y luego conéctese ya una vez que usted esté acoplado suba las bolsas de aire y verá que cuando el camión le pase aire a las bolsas y levante estas patas le van a volver a quedar en el aire y va a ser súper fácil volverlas a subir yo sé lo que es esto cuando uno se le olvida bajar las bolsas y baja las patas va a parir para volverlo a subir porque a pura mano es difícil levantar una trail a cargada cuando se le olvidó bajar las bolsas espero me haya entendido si no si 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 tiene acceso vuélvalo a a ver y se dará cuenta no deje que las patas toquen el piso déjele un poquitito baje las bolsas y verá que al bajar usted las bolsas solas van a pegar no cometan el error de bajarla usted las patas hasta que toquen al piso y después despegarse e irse porque cuando o simplemente quedarse allí porque cuando el camión baja las bolsas de aire este todo el peso cae sobre las patas y es imposible volverla a subir con la mano ok espero les sirva amigo trate de responderle su pregunta ojalá y este pues éste le sirva yo trato lo mejor así que si le sirve adelante suerte